Entonces, hoy en día, ¿cuántas personas por semana compran un anillo de compromiso? No sé, dos o tres, digamos. No, 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 pero digo argentinos. Ah, uno. Al mes. Con suerte. Creo que me lo va a proponer. ¿Como las películas yankees? ¿People really do that? Yeah. Like, in real life. Women in Argentina don't like it. Es horrible. ¿Que tu viejo van a poner una dote también? Sí, una cabra y dos campos. Muero por saber lo que tiene en mente. ¿Pues tan misterioso? Plane. You mean, you know, the kind that carries banners and stuff. No. ¡No! 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 ¡Gracias!